Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me sales fresa, que tenés malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarla aquí tengo la pieza Oye, despacito, quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito